¡Aaah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué? ¡Ah! En ChufaTV volvió a subir un video de las amigas de Camilo ¡Ay no, estúpida! ¡Mira lo que publicó la Katy en su Facebook! ¡Veerga! ¡Ali! ¿Cuál Loli, pues? Ya sabemos la verdad Sabemos lo que has estado ocultando ¿Cómo se dieron cuenta que todavía usó formador? ¡Ah! ¡Ah! ¡Todavía usas formador! ¡No! ¡Con razón tienes las chichis caídas! Y eso no se arregla a menos que te operes Pero como ahora te va a salir leche, ya se te van a poner duritas ¿Y por qué me va a salir leche? ¡Ay no te hagas la estúpida, ya sabemos todo! ¡Tienes antojos! ¡Y estás gorda! ¡Eso quiere decir una cosa! ¡Estás embarazada! ¿Con quién te revolgaste? ¡Qué perra! ¿Cómo fue? Debe ser esa vez que me acosté con mi primo ¿Te acostaste con tu primo? ¡Sí! ¡Qué asquito! ¿Cómo fue? Ahora tu hijo va a salir deforme Y como el papá es tu primo, tu hijo va a ser tu sobrina y también tu hijo ¡Qué horrible! ¡Voy a ser mamá de un sobrino deforme! Eso te pasa por no usar pastillas anticonceptivas como yo ¿Tomas pastillas anticonceptivas? No, las pongo en el shampoo porque leí en una revista de mi mamá que es buena para que te crezca el pelo ¡Idiota! Tienes que tomarte las pastillas anticonceptivas o si no, no funciona Eso quiere decir que estoy embarazada Entonces yo también estoy embarazada ¿Y tú por qué? Por la rara de tres, estúpida Tú solo quieres ser popular Entonces las tres estamos embarazadas ¡Aaah! 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 ¡Esperen, esperen, esperen! Podemos salir en el programa de Madres Adolescentes de MTV ¡Aaah! ¡Aaah! Para salir en MTV tienes que ser guapa Cierto Después te contamos lo que se siente ser famosa ya Pero para salir en MTV también necesitas un novio que no quiera hacerse cargo del bebé ¿Aló, Camilo? ¿Quieres salir conmigo en MTV? ¡Sí, si quieres! En el programa Madres Adolescentes ¿Aló? ¿Aló? No importa, no le invitamos al baby shower ¡Vamos a tener baby shower! ¡Aaah! ¡Aaah! Esperen, ¿se acuerdan de Clara? Que creíamos que estaba embarazada pero estaba solo gorda ¡Ay! Prefiero estar embarazada Tenemos que hacernos una prueba de embarazo ¿Una prueba? Yo no estudié ¡Es mi primo! ¿Cómo sabes? Porque leí el guión de... El padre de tu bebé Voy a hacer que ese idiota se haga cargo del niño ¡No! ¡No! Abustaste de mi amiga ¿Qué? ¡Le embarazaste a la Katy! No, yo no hice nada ¡Pero dormimos juntos! Dormimos de una pijamada con todos los primos Y además no hubo sexo de por medio ¡Aaah! ¡Ah! ¡Dijo sexo! No se quiere hacer cargo del bebé Es un cerdo Yo no quiero ser madre soltera Yo no quiero ser amiga de una madre soltera Tranquilas Vamos a solucionar este problema como mejor lo sabemos hacer ¡Casa! ¡Aaah! 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 Oye niños ¿Quieren un poco de... sketch? También tenemos microllapas Y las redes sociales están acá abajo Pero shhh... No le digan a sus papás Ni si quieren algo más fuerte Aquí hay sponsors Y también por si acaso Mickey no Y para suscribirse... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!